El pasado sábado frente al de Caxa, André Pierre Gignac conquistó su sexto hat-trick con la piel de tígeres. Pero este francés no es el único que puede presumir este tipo de asalmas. En total, han sido 14 futbolistas más, los que también han celebrado un diferente en un mismo partido. El primer tíger en hacer un hat-trick fue Juan Manuel Azuara. El 18 de noviembre de 1979, en el Estadio La Bombonera, le hizo tres goles al Toluca. Y un mes después, le marcó cuatro goles al Atlas. Y todavía, en ese mismo torneo, el abuelo celebró otro triplete, ahora frente al Leza. El segundo tíger en clavar un hat-trick fue Tomás Boyd. El 16 de mayo de 1981, el jefe le hizo tres goles al Osteco. Claudio Núñez marcó muchos goles y dos veces tuvo la oportunidad de hacer un hat-trick. En 1999, le hizo un triplete al Pachuca. Y al siguiente año, volvió a marcar tres goles en 90 minutos, pero ahora, en colma del Atlas. Hizo 80 notaciones con la playera felina. Muchos de ellos, auténticos golazos. Y sí, también sabía hacer un hat-trick. De hecho, en tres ocasiones, Walter Gaitán logró marcar tres goles en un mismo partido. El divino le clavó triplete al Querétaro, Morelia y también al Santo. Néstor Andrés Silber, el famoso Puki, fue un tigre que celebró hat-trick. Y lo hizo en dos ocasiones. Primero, ante los Gallos Blancos de Querétaro, la misma etapa en la que Gaitán también marcó sus tres goles. Y el primero de mayo del 2004, le hizo otros tres al San Luis. Era un tigre explosivo, fuerte y con gol. Hablamos de Itamar Batista, la bestia, quien el 19 de septiembre del 2010, celebró tres goles ante el pueblo. Otro tigre en coño fue Héctor Mancilla. Y también, él tuvo su hat-trick como felino. El 10 de septiembre del 2011, el chileno le hizo un tigre verde a los Cusos del Pachuca. No era titular, pero en la tarde del 20 de octubre del 2012, al Gato Acosta se robó la gloria. Fuerza de más entrar en el 11 de septiembre, por el suspendido Daniel Álvarez. Ese día, el tigre Tamolipeco le hizo tres goles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!